Hola, soy Iván Álvarez, técnico de agua y sanamiento. Llegué a Yuva hace como una semana. Hemos pasado esta semana identificando las zonas de riesgo del cólera y nos llegó la información de que en esta pequeña comunidad hubo seis casos de cólera. Todos se han recuperado, pero tras el reporte de los casos hemos hecho una charla de sensibilización. Hemos explicado las medidas de prevención del cólera y como siguiente paso estamos haciendo una distribución de kits de higiene domiciliar que se componen de jabón, jugo de almacenamiento domiciliar de agua y pastillas de cloración.